Vimos gente en el streaming, en este estreno del streaming del Instituto de Estudios y Formación ahora sí con los dos co-coordinadores del Instituto del IEF que es un instituto que tiene una larga historia pero que durante esta última gestión ha tomado una impronta bastante interesante ya desde el punto de vista que tiene su página web está el campus virtual, Adriana Calvo, las diferentes instancias de formación, las diferentes áreas pero queríamos hablar un poco con Daniel Godoy de esta nueva etapa que se inició con con la llegada de él y de Tomás a la co-coordinación del instituto Sí, básicamente nosotros como representando una idea política o intentando operacionalizar interpretar una idea política, no es porque seamos nosotros en particular sino en el marco de un momento institucional y político de la central en particular y del país en general, digamos. Allí, en ese sentido, cuando nosotros nos hicimos cargo de esta responsabilidad, de alguna manera la central atravesaba un momento donde la reafirmación de la idea de una nueva práctica sindical, de organizaciones de nuevo tipo era un poco un propósito explícito, digamos. Entonces, de alguna manera una tarea que nos adjudicamos, digamos, y nos adjudicaron fue de alguna manera operacionalizar un proceso de producción de conocimientos, de información y demás vinculado con esa situación. Por otro lado, a una organización de nuevo tipo se le agregó de un nuevo tiempo porque ya entrábamos en un momento donde el siglo XXI nos auspiciaba y nos auguraba nuevos conectores, digamos, nuevas situaciones, nuevos componentes de época vinculados con las nuevas tecnologías, con una subjetividad colectiva de distinto tipo, en fin, con una serie de componentes que para no abundar, digamos, pero un nuevo tiempo en lo estructural. En la Argentina en particular, el tiempo del siglo XXI, digamos, fue un poco entrando en lo que fue una etapa de la experiencia posterior a gobiernos de tipo redistribucionistas en la región y demás, ¿no? Así que, bueno, nuevo tipo y nuevo tiempo eran un poco las consignas que necesitábamos operacionalizar desde el instituto. De alguna manera también una especie de desafío de volver a poner al instituto, que escuché de alguna manera de Tomás un poco el momento de esplendor del instituto, de nuestros institutos, diría yo, como voceros, digamos, o portadores de información que sustentaron y sustentaban el debate público en épocas de la experiencia neoliberal de Menem a esta parte, digamos, o de las experiencias neoliberales. Entonces, digamos, de recuperar la escena pública, digamos, la referencia de la escena pública del instituto, en particular dentro de una central que se autoproponía, digamos, relanzar en un nuevo momento de vigor político, era otro de nuestros desafíos. Y finalmente, digamos, la incorporación de nuevos procesos vinculados con las tecnologías, digamos, y siempre de plano con que no fuese una experiencia metropolitana, sino que diéramos cuenta, digamos, de las distintas realidades problemáticas, intereses de los territorios, de las provincias, de las realidades locales, digamos, y amplificando, digamos, los radares, digamos, de alcance de nuestras producciones a más áreas en función de una problemática que ya no era la de los 90, digamos, sino que tiene que ver con la emergencia de la problemática ambiental, del tema de los recursos, de las nuevas tecnologías, en fin, entonces, todo eso, digamos, ampliar a otras áreas, de alguna manera, con todo lo que he estado diciendo, nos llevó con Tomás a, bueno, a formatear un diseño bastante versátil, con mucha creatividad como parte, digamos, fundante de nuestros procesos cotidianos, digamos, y entonces, de alguna manera, yo diría creatividad, ampliación de los horizontes de la producción de información y uso de nuevas herramientas de la tecnología nos ponen en este lugar donde hoy estamos, donde, como acá se dijo, el instituto ha alcanzado algunos horizontes donde nuestros compañeros y compañeras que forman parte de nuestros equipos y las producciones que emergen y algunas innovaciones como las que vos has nombrado, yo creo que nos ponen en un momento donde, de satisfacción, por lo menos, de los propósitos, después nunca alcanza porque, bueno, de buena parte de lo que estaban hablando ustedes, digamos, y que me parece que forma parte del debate, de un debate trascendente, interesante, de para qué estamos los ámbitos de las organizaciones populares para producir información, cómo impactamos en la realidad, cuáles son nuestros objetivos en tanto aportar a acciones políticas con perspectivas de cambio, a construir más organizaciones, en fin, digamos, que no se entienda de que nosotros estamos generando una acción burocrática de producción de información, sino que estamos soportando una acción política de una organización en un momento determinado de la Argentina, y esa es nuestra medición de eficacia, digamos, no cuántos documentos saquemos o cuán más lindos estén, sino cómo el conjunto de nuestras acciones se estén aportando a que esta organización, en conjunto con otras, estén de alguna manera pudiendo esmerilar o pudiendo rajuñar, digamos, a la composición hegemónica, a la composición del poder dominante y demás, ¿no? De otra manera no se mide nuestra eficacia si no es por cuánto aportamos a eso. Y en ese sentido, digamos, cada vez está brindando más elementos en Institutos de Estudios y Formación, como el Campus Virtual, ¿no? Que es una, Adriana Calvo, que es una nueva, bueno, una nueva actividad que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con internet, con el conocimiento, con la formación y con la federalización también, justamente lo que vos decías, ¿no? La posibilidad de participar desde cualquier lugar en estas actividades que surgen desde el Instituto. Bueno, eso es un viejo anero, digamos, toda esta corriente, digamos, de pensamiento y de acción política, de la nueva ATE, de la nueva CTA, de las nuevas organizaciones emergentes después de la crisis de los 2000 y demás. De alguna manera hemos entendido, digamos, la formación como una acción política, digamos, ¿no? Esto es avanzar en procesos que por ahí no son cuantificables en lo inmediato, pero que tienen en cuenta la construcción de un sujeto con una capacidad de interpretación de la realidad política, de la realidad pública, que no repita consignismo, sino que haya una capacidad de comprensión de por qué se está peleando y para qué se está peleando, ¿no? Entonces, eso no es un patrimonio exclusivo de nuestra central y mucho menos de nuestro instituto, digamos, sino que a mí me parece que ha sido la conformación de una conciencia de nuestras organizaciones populares de unas décadas a esta parte, de entender que la formación es un patrimonio que nos mejora el posicionamiento en términos de sujetos de detención en una disputa de poder, digamos, ¿no? Entonces, nuestro campus virtual tiene que ver con eso, con haber puesto en marcha un operativo específico como es la formación a distancia, en una idea de... en la dimensión del pensamiento político, en la dimensión de las políticas públicas, para eso, para que tanto compañeros y compañeras de la central o de las organizaciones de base de la central como compañeros y compañeras del llamado campo popular, digamos, tengan espacios de formación vinculados con esa idea, con la idea de poder adquirir información que les mejore la capacidad en tantos sujetos políticos, en tantos sujetos de intervención de algún punto, digamos, de la militancia social, política, estudiantil, etc. Pero nuestro campus, que hace honor a esta tremenda compañía como ha sido Adriana Calvo, es la puesta en marcha de eso, de una maquinaria que ha sido muy auspiciosa en sus resultados, porque, bueno, podría abundar en algunos datos que ratifican esta idea, pero es como cuando vos en tu casa pones algo que, digamos, que sabes que para mejorar la performance, digamos, bueno, en este caso nosotros hemos puesto en marcha algo que no está tanto en la quimia y ahora, sino que tiende a eso, a contribuir, lo que otros también están haciendo y otras en otros lugares, por eso estamos con Tomás pensando antes del fin de año en una convocatoria de distintos espacios de producción de conocimientos del campo popular, que nos sentemos a charlar, a ver cómo estamos viendo esto, qué nos parece, qué estamos haciendo, para qué estamos haciendo, qué podemos hacer juntos, contarnos lo que hacemos individualmente, específicamente cada espacio, pero también que podamos decir, bueno, en esta crisis, en este momento crítico, como lo contó Tomás hace un rato, bueno, a ver para qué estamos los ámbitos de producción de conocimiento, y en todo caso, qué podemos hacer juntos para contribuir y mejorar esta especie de resistencia colectiva que se está dando contra el desquicio de mi ley, que está creciendo, y que nosotros nos tenemos que autointerpelar para qué estamos existiendo en las organizaciones, y esta es una pregunta que nos estamos haciendo, y por eso estamos pensando a mediados de noviembre, si mal no recuerdo, Tomás que está un poco más específicamente con esos datos, hacer una convocatoria al inicio de un proceso de diálogo entre ámbitos de producción de conocimientos de organizaciones populares. Sí, yo diría que el Instituto, acorde a los tiempos, se está modernizando, este streaming, la página, la plataforma, que es un trabajo que lleva necesariamente una estructura más fuerte y una inversión más fuerte, no todas las organizaciones sindicales y de cada uno popular invierten lo que invierte la CTA y ATE en los circuitos que tienen que ver con la formación, con la investigación de sus militantes. Entonces me parece que eso hay que reconocerlo. Hay una serie de piezas fundamentales, no me gusta decir piezas, personas fundamentales que sostienen el día a día del Instituto, más allá de nuestros roles, está Viviana, que está atrás de acá del streaming, sosteniendo siempre la presencia, la participación de las actividades, está Inés, que estuvo recién con nosotros, están los compañeros que van siguiendo el observatorio jurídico, que van viendo todo el tema laboral, están los compañeros que siguen toda la parte que tiene que ver con los análisis más clásicos que llevamos respecto a los sectores populares, la dinámica del mercado de trabajo, la cuestión de las grandes empresas, el rol del Estado, y más allá de todo y el esfuerzo que hace el Instituto para estar a la altura de los tiempos, este streaming, la plataforma, lo cierto es que cuando dimos el paso adelante, por lo menos uno de los pasos adelante, es que siempre el Instituto es reflejo también de la actividad política de la CTA, ese tiempo de esplendor no fue ajeno al tiempo de esplendor de la CTA como el actor protagónico de la lucha social, y después vino lo que vino, pero en ese momento si hay algo que agrega valor y que tiene que ver con el tema del pensamiento, del conocimiento, son los ámbitos de intercambio, el Instituto supo hacer una suerte de encuentros de nuevo pensamiento, en donde aquello que para mí fue encontrar una aguja en un pajar, que fue encontrar un instituto que tuviese que ver con los sectores populares, que estaba totalmente ajeno al circuito académico oficial, aún de la UBA, resulta que en aquel momento había un centenar de institutos que estaban vinculados con la cuestión de los sectores populares, estaba el Instituto de Marina Vilche, de la Cetera, estaba el de Judiciales, estaba una serie de institutos del Conurbano, cátedras de la UBA que se articularon, y eso dio una riqueza del debate político en aquel momento, que era la suerte de desierto, que permitió la edición de dos cuadernillos sobre el trabajo y el fin de siglo, el primero de ellos, y después sobre la democracia en el año 2000. Y me parece que hoy por hoy el ideario popular tuvo una suerte de florecimiento después del 2001-2002, pero que ese florecimiento y ese gran auge de lo que en todo caso fueron las discusiones políticas, las cátedras, los centros de estudiantes y demás, le falta otra vez ese ámbito para volver a ser más fuerte, para que la sinergia del intercambio común redunde en algo que para todos sea beneficioso. Y la idea ahí, desde el inicio de esta, de retomar la idea del instituto y demás, fue tratar de recrear ese suerte de ámbito de intercambio. Entonces hicimos ciclos sobre el pensamiento político, todo lo que tiene que ver con el diario del sur, aporta esa dirección, rescatar los pensamientos propios de los intelectuales locales que han hecho y han aportado un montón para el debate popular, desde Horacio González, John William Cook, Alcí Largómedo, tan reciente, como la propia Marta Baffey, pero que obviamente nos está faltando dar ese paso de seguir sumando para que nos desborde el pensamiento popular y hacer frente a este momento tan desquiciado con una mayor avanzada de lo que en todo caso son los planteamientos que tienen que ver con los sectores populares y que hagan frente a esta suerte de nuevos desafíos, la tecnología, la inteligencia artificial que va a sustituir o no trabajo, el saqueo de los recursos naturales, el tema de la comunicación y las fake news que desquician y le quitan valor a todo lo que tenga que ver con la transmisión del conocimiento, cómo se hace frente a eso. Yo pienso que son debates abiertos que permiten situar las experiencias populares en perspectiva de disputar sentido, que me parece que de eso se trata. Que ya también dentro de esta disputa de sentido está la creación también de los diferentes monitores que tiene el instituto, ¿no? El monitor de respuestas represivas que tiene que ver con la llegada de este gobierno y un nuevo protocolo de represión ante la protesta social, el monitor de indicadores sociales, el monitor, el observatorio de medicamentos también, ¿no? Digamos, una nueva o una manera de seguir fortaleciendo los espacios de información y lucha al mismo tiempo en contra de estas cuestiones que están sucediendo y que están siendo brutales contra los trabajadores, ¿no? Sí, sí, ejemplos un poco de lo que veníamos hablando. Nosotros a nuestros equipos, digamos, o con nuestros equipos, que quiero decir y destacar las improntas, digamos, que nosotros han sido construcciones colectivas en el sentido de que no no ha habido la intención de una verticalidad, digamos, sino que nos hemos dotado o hemos construido o hemos logrado conformar un equipo donde la creatividad el uso de las nuevas tecnologías, el aportar información políticamente útil y políticamente oportuna y el no resignarse a una acción burocrática de repetir cada un mes un cuadernillo, sino estar atentos a la realidad política, estar permanentemente interesados en captar el interés de la organización por un lado y de la sociedad en general. ese ha sido nuestro quizás nuestro principal soporte en este tiempo, o sea, el instituto son los compañeros que producen información, están investigando todo el tiempo, están construyendo procesos formativos, están en una acción creativa constante, digamos, así que hay un primero un reconocimiento a nuestros equipos, segundo una noción, digamos, de una interpretación de todo lo que hablamos al principio nuestros compañeros y compañeras y que nos permite, digamos, en la satisfacción de algunos objetivos alcanzados estar en condiciones de intentar nuevos horizontes como son algunos de los que estamos hablando y de alguna manera también la posibilidad de juntarnos con otros espacios para discutir la etapa y el rol de nuestros institutos. De lo particular que nombraste es es digamos la síntesis de lo que hablábamos antes, digamos, ¿no? Este el monitor de respuestas represivas surge desde el escenario Millet pero se retrotrae a la violencia represiva y el aparato represivo en democracia y la idea de interpretar lo que pasa en términos de represión de la protesta social como un instrumento de acallamiento de las protestas populares, ¿no? El monitor de indicadores sociales tiende a dar información útil de la realidad demográfica, social, laboral, sanitaria en cada uno de los territorios. Y son todas herramientas que pueden utilizar los trabajadores, digamos, en cualquier instancia tanto sea de investigación o en otros órdenes que les sea necesario. Sí, no estamos con una idea de punto de llegada, estamos permanentemente intentando promover puntos de salida, digamos, hacia nuevos actos creativos y a nuevos procesos con eficacia política. Nosotros entendemos eso en tanto nos repetimos constantemente que somos sujetos de una organización política de alto voltaje en la Argentina de hoy, por lo tanto no somos empleados burocráticos de un ámbito de un organigrama de una institución sino que estamos en la responsabilidad de lo que se propone en nuestra central como protagonismo político, por lo tanto tenemos una responsabilidad muy fuerte como sujetos de un ámbito crítico como es un instituto de formación y estamos permanentemente intentando puntos de lanzamiento entendidos desde esa interpretación de la eficacia política. Y hay una demanda también muy fuerte de parte del secretariado del Consejo Ejecutivo Nacional siempre con el tema de la coyuntura que habla también de la impronta de la CTA que dice ¿qué piensa el instituto? ¿cómo están pensando los compañeros en esta etapa o piden algún tipo de ayuda con respecto a alguna movida de alguna organización específica? Entonces hay como una apertura al desarrollo de lo que en todo caso es el pensamiento o la investigación del instituto de cara con los propios actores concretos los dirigentes que llevan el día a día a la lucha más concreta de los trabajadores entonces me parece que eso no toda organización lo tiene y este ámbito de pensamiento donde el trabajo intelectual convoca a aquellos que han sido permeados y se hace llamado tiene un espacio de realización muy importante entonces me parece que este es un dato significativo que tiene esta CTA que no sé cuántas organizaciones sociales populares lo tienen entonces me parece que eso es un dato a rescatar que también nos exige nos exige bueno a ver ahora sobre esto sobre el presupuesto universitario sobre lo que dice mi ley cómo lo están caracterizando y eso es algo que es un desafío y que al mismo tiempo una responsabilidad que asumimos gustosos sí que son todas herramientas para que los trabajadores también puedan puedan hacer una lectura de la realidad desde el punto de vista de los trabajadores no quedamos sin tiempo ese bueno en este en este primer programa del instituto de estudios y formación tuvimos la compañía de los co-coordinadores del instituto Daniel Godoy médico-sanitarista Tomás Raffo economista son dos personas muy preparadas que también aportan sus conocimientos en este instituto Inés Halles también nos acompañó hoy a partir del próximo programa con Inés vamos a estar haciendo una revista de todas las actividades que se hacen en el instituto comentando qué pasa en el campus virtual Adriana Calvo cuáles son los cursos que se ofrecen qué es a lo que pueden acceder los trabajadores y trabajadoras de distintos lugares del país y le vamos a empezar también a dar una impronta federal con la participación de compañeros de distintos lugares del país que bueno siempre es nutritivo para para todos tanto para los lugares que muchas veces parecen centrales como es la capital federal y sin embargo muchísimas cosas muy muy importantes para nuestro país suceden en todas las regiones así que bueno muchísimas gracias por acompañarnos hoy esperamos consultarlos más adelante varias veces gracias gracias a ya les digo Vivi Santarán siempre como una madrina del instituto de estudios y formación Luciano de Costanzo en la operación técnica de este streaming y Inés Salles que es también una compañera del instituto de estudios y formación con la que vamos a hacer gran parte de este streaming en adelante te olvidaste de un compañero Rubén Fernández Liso Rubén Fernández Liso acá en la conducción de este streaming compartida con todos los compañeros porque en realidad la idea es que podamos difundir y proyectar todo lo que se está haciendo desde el instituto hacia toda la organización y a otras organizaciones si es posible así que muchísimas gracias a todos y nos encontramos jueves que viene a las 16 horas con muchísimo material y con quizás una mirada más puntual sobre cada una de las actividades que se están haciendo en el instituto gracias a todos por acompañarnos muy buenas tardes